Salmo 14 del Maestro de Coro de David. Dice en su corazón el insensato, no hay Dios. Corrompidos están, de conducta abominable, no hay quien haga el bien. Se asoma Yahvé desde los cielos hacia los hijos de Adán por ver si hay un sensato, alguien que busque a Dios. Todos ellos están descarriados en masa pervertidos. No hay nadie que haga el bien, ni uno siquiera. ¿No aprenderán todos los agentes de mal que comen a mi pueblo como se come el pan, y a Yahvé no invocan? Allí de espanto temblarán donde nada hay que espante, que Dios está por la raza del justo, de los planes del desdichado os burláis, más Yahvé es su refugio. ¿Quién traerá de Sion la salvación de Israel? Cuando cambie Yahvé la suerte de su pueblo exultará a Jacob, se alegrará Israel.